Se llama mayo de 2002. Eran las fiestas de su barrio, mayo de 2002. Noches como esas, se merecen su canción. Tienes un cigarro, que me das a cambio y se pide por favor. Yo te doy el mundo a largo plazo y acorto un trago de ron. Y entonces se rió. Se rió. Después de mil copas y mil historias, vimos parques surdes de la noria. Los coches de choque volaban por el cielo, su peor era un castillo flotante y el viento. Empujando los barcos piratas, fue llevándose la madrugada. Y en un 206, recibimos con honores la mañana. Escribimos la historia en el bajo de las ventanas. El condón de mi cartera se durmía en su falda. Así acabó lo que empezaba y yo descubrí. Que vivir es ganarle batallar a la soledad. Esta canción no habla de amor. Ella estaba tan sola como yo. Ella estaba tan sola como yo. Después de dos años, ayer en su barrio de nuevo me la encontré. Iba de la mano de un tío y mi novia me preguntó... ¿Esa quién es? Bueno, como hay alguien que barro de un timba, ¿no? Como vosotros por aquí os sabéis la historia, tenéis que... Vamos a repetir este tronco y ¿Esa quién es? Quiero que todo el resto del público se meta en el papel de mi novia. Y diga ese... ¿Esa quién es? ¿Esa quién es? Después de dos años, ayer en su barrio de nuevo me la encontré. Iba de la mano de un tío y mi novia me preguntó... Iba de la mano de un tío y mi novia me preguntó... La conozco pero ya no sé de qué. Vámonos a casa, tú estabas cansada y mira ya la hora que es... Las cinco menos diez. ¿Menos qué? Las cinco menos diez. ¡Vámonos! Esa noche en la cama dormí tan despierto, soñando que algunos momentos son historias de un día con destino a la melancolía. Historias que acaban en simples recuerdos, aunque os juro que aquello no lo cambió por lo que ahora tengo. Pero os voy a contar un secreto. Las dos se merecían esta canción, una por una noche, otra por un millón. Así acabó lo que empezaba y yo descubrí... Que vivir es ganarle batallas a la soledad. Esta canción no habla de amor, ella estaba tan sola como yo. Ella estaba tan sola como yo. Yo, tan sola que descubrí que vivir es ganarle batallas a la soledad. Esta canción se habla de amor, ellas estaban tan solas como yo. Ellas estaban tan solas como yo. Tan solas como yo. ¡Oh, oh, oh, oh! Verán las fiestas de su barrio, mayo de 2002, noches como esas, se merece su canción. Muchas gracias.